El presidente de Brasil, Michel Temer, agradeció la solidaridad y profesionalismo de Colombia en la búsqueda y rescate de las 77 víctimas del accidente aéreo que transportaba a jugadores del equipo chapecoense, periodistas y tripulantes. Asimismo, subrayó que los brasileños están emocionados con las múltiples manifestaciones de solidaridad de los hinchas y jugadores del Atlético Nacional, de la gente de Medellín y de los colombianos en todo el país. Agregó que jamás olvidarán el bello homenaje organizado en el estadio Atanasio Girardot, homenaje que el canciller José Serra relató con palabras conmovedoras. Finalmente, el presidente Temer reiteró su determinación de continuar trabajando por el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre los dos pueblos. Notimex